Hombre, por fin te encuentro. Hombre, Leandro, si es que, perdonadme que me he ido por la tienda a ver qué teníais y la verdad es que me he enamorado. Tengo que confesarte que me he enamorado de esta chimenea. ¡Qué maravilla, por favor! Por supuesto, claro, esto es normal. ¿Pero esto? ¿Pero qué? ¿Esto es una gozada? Esto es la última estufa que tenemos. La hemos traído de Canadá, se acaba de introducir en... Se acaba de introducir en Europa. Es la típica estufa que aparece en las películas de... Esto es muy de peli, sí. A mí que me gusta tanto el cine, es como muy cinematográfico. Queda una escena aquí muy bonita. Efectivamente, esta es la clásica que sale en las películas de los americanos a las supercasas de madera, o sea, que sacan ellos. Sí, qué bonita. Bueno, pues la ponen montadita ahí en el salón y calientan toda la casa íntegramente con la estufa esta. Además es preciosa, ¿eh? El diseño, por un lado la prestación que tiene, pero el diseño también es precioso. Sí, es muy bonita. Bueno, este corte clásico, nos tiene que gustar el corte clásico, pero sobre todo es una estufa pensada para utilizarla a diario. A diario. Aparte de que sea bonita, nos guste y tal, es muy importante cómo funciona realmente. El cristal que es súper transparente, importantísimo. Es precioso, se ve, te parece que no hubiera cristal realmente. Exacto, exacto. Es muy importante que esté limpito para disfrutar de ella al máximo y es muy fácil mantenerlo limpio. Eso es lo que te iba a preguntar, porque otra de las dudas que nos puede surgir, decimos, qué bonito está el cristal, claro, aquí lo tienen, precioso, pero ¿y nosotros en casa? ¿Cómo lo hacemos? Pues, hombre, esta estufa dentro de lo que cabe, todos los cristales tienden a ensuciarse y es muy importante el tipo de leña que estamos utilizando y muy importante también la persona que la maneja que sepa manejarla, como es lo que es normal. Pero bueno, en este caso hay una pequeña excepción y es que es un poquito todoterreno. Bueno, Maracero, es una estufa que por muy mal que hagamos nosotros los deberes, la estufa permanece con el cristal prácticamente transparente, no todo el día, prácticamente toda la semana entera. Madre mía, o sea que es comodísima. Sí, el funcionamiento que tenemos con ella, que es un poquito lo que vamos a explicar ahora, es frente a cualquier otra, qué características específicas tiene que la distinguen de las demás. Pues cuéntanoslo, Leandro, a ver qué es lo que podemos tener en esta chimenea de diferente. Bueno, pues lo primero de todo, es una estufa con garantía de por vida. No tenemos la garantía limitada que tenemos en el resto de los productos, sino que tiene una garantía ilimitada de por vida. Eso es debido a que constructivamente se ha hecho para ello. Ya sabemos ahora mismo el tema de la presencia programada, bueno, pues hay elementos que se fabrican pensando en qué hay que hacer repuestos, porque es una manera de mover la máquina, y bueno, pues en este caso se diseña para tener garantía de por vida. Es decir, utilicemos como la utilicemos, tendremos esa garantía, efectivamente. Bueno, al contrario que el resto de las estufas, esta estufa la encenderemos una vez a la semana, decidimos un día, por ejemplo, lunes por la mañana, que nosotros abrimos la tienda, la ponemos en marcha, encendemos la estufa, tenemos 14 horas de autonomía con cada carga de leña. 14 horas. 14 horas. ¿Eso qué implica? Pues que yo puedo hacer una carga por la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, y puedo decidir hacer una carga a las 8 de la tarde. Con lo cual, yo no re-enciendo la estufa diariamente. Es decir, la estufa está 24 horas al día encendida. Permanentemente. Y me da muy poquito trabajo, porque me limito a abrir la puerta, cargo leña, tengo hasta 28 kilos de carga, que es una auténtica barbaridad. Madre mía. Y sé que tengo autonomía hasta el día siguiente a las 8 de la mañana. Y así sigo el proceso durante toda la semana. Cargo por la mañana, cargo por la tarde, cargo por la mañana, cargo por la tarde, en ningún momento vacío cenizas, y en ningún momento limpio el cristal. El cristal está como lo estamos viendo. Durante una semana. Durante una semana. Esto es comodísimo. Es muy cómodo. Muy cómodo. ¿Qué tipo de leña tenemos? ¿O sería la más adecuada en este caso? Bueno, esta leña que nosotros utilizamos aquí es Haya, y está perfecta. Perfecta en el sentido de que está rajada, que es muy importante que esté rajada la leña, para que se haya podido secar. Y bueno, pues es una madera dentro de las maderas duras, que tienden a aguantar bastante tiempo, es de las más limpias. Luego hay maderas de la encina, que se utiliza muy habitualmente por aquí. Es un poquito más sucia, pero bueno, esta estufa la hemos probado con todo tipo de maderas. Y funciona perfecta. Es perfecta y mantiene el cristal limpio, muy importante, lo que decíamos, incluso metiendo encina muy gruesa, muy verde, que en una estufa convencional nos lo pondría horrorosamente negro, nos aguanta. Pino, exactamente lo mismo. Entonces es muy peculiar, tanto en funcionamiento y muy cómodo. Da muy poquito trabajo, se invierte muy poquito tiempo. Me encanta. Cada vez en la samanita le sacamos la ceniza y a correr hasta la semana siguiente. Y sé que tiene más cosas y que no sé si la podemos manipular un poquito a lo mejor. Sí. ¿Los levantamos, Leandro? Sí, tiene una cosa muy peculiar. Vamos a levantarnos. Tiene una cosa muy peculiar y muy peliculera, pero bueno. Creo que estaba yo fisgando por ahí que he visto un guante. No iba yo equivocada. No, no, claro que no. Efectivamente, efectivamente. Cuéntanos. Bueno, aparte de manejar, como en todos los elementos, si nosotros queremos quemar más deprisa, más despacio, que es lo que nos va a aportar también la autonomía, si yo cierro al máximo, conseguiré esas 14 horas de autonomía o si quiero quemar más deprisa, pues la podré abrir y quemaré más deprisa. Mi cristal, como hemos dicho, nos permitirá hacerla limpito, abriré puerta, cargaré leña, etc. Pero tiene una peculiaridad que es que podemos cocinar encima de la estufa. ¿Podemos cocinar? Sí. ¡Madre mía! Esto que vemos aquí arriba es un calientaplatos. ¡Qué maravilla! Entonces, nosotros ponemos la cazuela aquí, la mantenemos caliente. Pero si quisiéramos cocinar, abriríamos las tapas y la cazuela iría directamente encima de la placa de cocina. Ahí sí, que ya el calor es suficiente como para cocinar. Sí, es como las antiguas biblainas. ¡Qué bueno! Podríamos cocinar directamente encima. Bueno, esto es una maravilla. Sí, sí, sí. Muy de película. Muy de película, efectivamente, muy de película. Esto es para sentirnos como auténticas estrellas. Esto es como que estuviéramos en nuestra casita de campo. ¡Qué gozada! Luego tenemos una posibilidad de meter un sistema de ventilación que nos va a mover el aire. Está montado en la parte trasera de la estufa, que lo podemos poner tanto automático como manual. Y lo que nos va a hacer es mover un montón de aire hacia nosotros dentro de la estancia o de la casa para intentar calefactarla lo antes posible. ¡Qué maravilla! Y una última cuestión. ¿Qué es? A ver, más cosas. Una última cuestión. Al contrario de casi todas las estufas, nosotros podremos... Me quito el guante en este caso. Ahí no hay peligro, ¿no? Prácticamente tocar... Incluso puedo llegar a tocar físicamente la estufa, que no me quemaré. Está muy bien protegida. Es un doble cuerpo. Y esto está diseñado sobre todo porque no tengamos que guardar un margen muy grande para tener un mueble cerca, sino que podamos tener un mueble cerca y no nos lo deteriore. El calor saldrá principalmente por la parte de arriba y nos permitirá que acerquemos las cosas físicamente a la estufa y en un espacio no excesivamente grande la podamos colocar. Me encanta. Yo cada vez lo tengo más claro, ¿eh? Sí, claro. Me he enamorado. Es que me he enamorado completamente. Ay, Dios mío. De todas formas, tenemos que ver más opciones porque aquí nos dais, bueno, posibilidades para todos, para todas las ideas, para todas las casas que podamos necesitar. Pero creo que mi compi Bea Sanz también anda por ahí y creo que va a haber ella también más contigo. Bien, vamos. Porque creo que tenemos también... Hay que hablar de pellets, hay que hablar de gas, hay que hablar de muchas cosas. Sí, sí. Pues, ala, yo os dejo y... Perdón, perdón, perdónenme todos, perdóname tú, Leandro, que es que me he enamorado. Es normal. Estoy como loca. Te puedes hacer la merendilla, ¿eh? Pues, oye, igual me animo, ¿eh? Te puedes hacer la merendilla. Yo me quedo aquí. Luego nos vemos. Vale, hasta luego.